Y... y... que no... ¡Alecia! Escúchame... Todo, todo tiene una explicación... Sí, es que... el doctor me dijo que... Que de cuando en cuando tenía que estirar, por... Por eso me he quitado de esto y... Y estoy así... y... que no... Deja felicitarla, pero que mira, mira este lujo... Mira este lujo, este lujo debería... Hay que decirle que nos regale un cuadro para llevarla a la... ¡Baja, chica! ¡Yuki! ¡Aplausos para la galería más importante y más famosa de Lima! ¡Bravo! ¡Ay, pero qué aburridos! ¿Esto no han tomado la sopa? ¡Vamos, más fuerte! ¡Aplausos! Por favor, ¿cuál es su nombre? Gilberto, señorita... Gilberto Collazos... Mucho gusto, señor Gilberto, señorita... No, 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 no es así... Es Collazos con C... Mucho gusto, señor Collazos con C... ¡Usted no me está prestando atención!